Grave de la desigualdad y de la corrupción en el mundo. Entonces, por eso la migración, por eso la violencia, por eso muchos otros males. Ahora se está padeciendo por la guerra y no se hace nada, es increíble que, por ejemplo, en Europa que la gente está sufriendo por la inflación, por los incrementos en los precios de los combustibles, sobre todo del gas, de la energía eléctrica, en vez los gobiernos y el Parlamento Europeo de estar buscando formas para conseguir la paz entre Rusia y Ucrania, están planteando más acciones de confrontación, cuando lo que se tiene que hacer es buscar el diálogo, parar la guerra. Nuestra propuesta es que intervenga el secretario general de la ONU, el jefe de Estado de la India, Modi, el Papa Francisco, los tres.